¿Por qué hablamos de prepararnos mejor? Todo tiene que tener un orden. Tenemos que ver cómo podemos hacer. No le estamos dedicando el tiempo que realmente necesitamos para obtener ese orden, para obtener esa preparación, para darnos cuenta de lo que podemos dar, para darnos cuenta de lo que podemos pedir o para lo que podemos recibir. Tenemos que ver lo que yo puedo dar, lo que puedo recibir. ¿Y cómo lo veo eso? Lo veo con la preparación. Hay una gran diferencia cuando la persona entra a la mesa y empieza a aprender lo que puede llevarse o lo que puede dar que la otra persona que antes de entrar a la mesa ya sabe esa parte. ¿No te ha pasado que estás dedicando un tiempo y lo estás haciendo mal? Estamos con más tiempo durante la negociación para ver qué es lo que quiere el otro, qué es lo que está pasando, en vez de dedicar tiempo a generar valor. O no es eso lo que queremos. No estamos buscando, no estamos yendo a una negociación porque necesitamos buscar valor, porque queremos generar sinergia. Queremos que dos más dos sea cinco, sea seis, sea siete, que generemos otras cosas. Y también hay algo que cuando te das cuenta del poder que tenés en la mesa, cuando estás en la mesa, no te das cuenta antes de ir a la mesa. No es bueno si yo tengo poder, saber que tengo poder. Si vos tenés poder, saber que vos lo tenés y sabes por qué lo tenés y cómo el poder tuyo juega, porque es muy importante. Y no darte cuenta justamente dos minutos antes de que termine que la persona te está haciendo, te está mostrando poder, te está haciendo un juego, está tomando ventaja, está tomando. Y la única forma de trabajar en eso y poder crear valor es analizando tu VATNA. Acá en el canal nuestro, en el canal de YouTube, suscríbanse al canal. Hay muchos, muchos videos sobre el VATNA y cómo trabajar con el VATNA. No solo la preparación, pero el VATNA te da poder. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo obtener más poder? El poder se obtiene justamente con el VATNA. Se obtiene con la posibilidad de que obtengas mejor. Y para eso tenemos que prepararnos. Estamos hablando de lo mismo. Nosotros siempre estamos hablando. Una de las primeras cosas que nuestros clientes siempre están agradecidos es si yo no me hubiese dado cuenta de lo que yo realmente valgo, no hubiese pedido eso. ¿Cuántos días no se ha dado cuenta de lo que realmente vale en algún momento de su vida y no han ido a pedir? No han ido a decir, eh, escuchame una cosa. ¿No? ¿Cuántas veces nos pasa? Y ahí está, está ese análisis que hay que hacer. Y cuando nosotros vamos en la preparación y los trabajos que hacemos más internos en la preparación, no solo vemos nuestro VATNA. Analizamos nuestro VATNA y analizamos el VATNA de la contraparte. Esa es la buena preparación. Y el VATNA de la contraparte muchas veces te va a pasar. Y esto es un secreto muy interesante que quiero que tomen nota de esto. Porque ustedes tienen que analizar no solo el secreto de ustedes y ese VATNA, sino también cuál es el VATNA del otro y cómo lo puedes debilitar. Piensen, pensemos, pensemos en esto. No, Pablo, eso es agresivo. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer? No, 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 no. Estoy hablando de hacer nada malo. ¿Cuántas veces ustedes vieron el VATNA del otro? Y ustedes dicen, y bueno, pero ¿cómo el mío puede ser mejor que ese si yo no tengo esto? Hay veces que puede ser mejor porque debilitas el otro. ¿Cómo lo debilitas? Mejorando el tuyo. Si yo quiero cerrar un acuerdo con Valeria, pero yo tengo el acuerdo con Rocío, pero yo quiero cerrarlo con Valeria. ¿Y qué me conviene a mí? Darme cuenta de lo que ella realmente me está diciendo. Entonces, si yo entiendo el VATNA de ella y que ella se puede ir a hablar con Rocío, inmediatamente voy a mejorar mi oferta. ¿Y cuánta gente, porque no sabe esos pequeños detalles, la ve pasar? ¿La ve pasar? No saben utilizar el VATNA. No se saben preparar. ¿Pierden acuerdos por qué? ¿Por qué? Porque son inútiles, porque son estúpidos. No, porque no saben cómo prepararse. Y vamos a ver hoy, les voy a mostrar todas las razones más importantes. Y vamos también a charlar sobre este tema de los beneficios que nos trae, para darnos cuenta de que es tiempo de que empecemos a prepararnos más seriamente, que empecemos a estudiar bien y que practiquemos con gente que confiamos, con gente que queremos, con gente que tenemos esa interacción. porque va muy lejos cuando uno logra eso, cuando llegas a la mesa de negociación y sabes lo que quieres, sabes lo que puedes dar, sabes lo que tu contraparte quiere, ¿no? Lo peor es que, ¿qué nos pasa? Cuando no sabemos. ¿Cómo sabemos? Cuando estamos perdidos. Y vos decís, bueno, no, yo nunca estoy perdido. ¿Seguro no estás perdido? ¿Seguro? Porque mucha gente dice, uh, bueno, ¿y ahora? ¿A qué vamos a la mesa de negociación? ¿Vamos a escuchar lo que quiere el otro? ¿Vamos porque estamos aburridos? ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Cuántas veces? Entonces pensemos en eso. ¿Cuáles son esas dos razones? ¿Cuáles son esas dos razones por las cuales la gente no se prepara? No nos preparamos lo suficiente. No analizamos, no estudiamos eso, ¿no? Las dos razones son importantísimas. Y quiero que hoy tomemos nota y veamos esto. Porque una de las razones es que no vale la pena. ¿Cuánta gente sin saberlo piensa que lo sabe todo? ¿Cuántas veces ustedes han negociado, y por lo general negociamos siempre lo mismo y una y otra vez la gente que está en la parte comercial y eso? Negociamos una y otra vez, una y otra vez. Entonces creemos que lo sabemos todo. Yo sé que es difícil, pero te digo una cosa. A mí me ha pasado. Y conozco a muchos de mis clientes que les ha pasado. Creemos que ya lo sabemos todo. Y entonces ahí es donde aflojamos en la preparación. Y después nos damos cuenta que el otro se vino preparado. Estudió, nos analizó, vio esto, lo otro. Y hay exacto, subestima. Subestima la complejidad, subestima eso. Y hay un valor por prepararse. Entonces, la gente que dice no vale la pena, pero bueno, ¿cuáles son los puntos acá? Tenemos que ver que prepararte es una pérdida de tiempo. No solo para vos, sino para tu contraparte. Tu contraparte le haces perder tiempo a tu contraparte. Porque por cada minuto que ustedes se preparen, van a ahorrar 7 minutos en la negociación. Anótenlo, fíjense. Pruébenlo. Pruébenlo. Decir por qué. Y es simple porque cuando vos sabes lo que puedes dar y cuando sabes lo que puedes recibir, es mucho más fácil negociar. Es mucho más fácil prestar atención. ¿O no? No es mucho más fácil prestar atención cuando sabes cómo puedes ayudar y cómo no puedes ayudar a alguien. Ahí tenemos que empezar a trabajar. Ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que prepararnos porque vale la pena. Vale la pena ahorrar ese tiempo. Pues imagínate, si yo te digo, de la negociación, en vez de que utilices 7 minutos, vas a utilizar 2 minutos. Los otros 5 minutos te los doy para que vos pienses qué otra sinergia puedes generar. Oh, me vas a decir. Oh, para que vos pienses qué otras posibilidades, oportunidades de arreglos hay. Qué otras oportunidades de esto hay. Entonces, uno empieza a pensar en otras cosas y el tiempo está utilizado mejor. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta por qué hay mejores acuerdos que los acuerdos mediocres que yo hago. Y duele, duele decirlo, pero es la verdad. Cuando cerramos acuerdos mediocres, tenemos que dejar de mentirnos y dejar de decir no, hice un acuerdo mediocre porque estos, esta gente son unos inútiles. Ellos no saben esto, no tienen esto. No, vos no podés hablar con ellos. Ah, sí, es verdad eso. O sos vos el inútil. O sos vos el que no se preparó. O sos vos el que no pone lo mejor en la mesa, que no sabe la sinergia, que no tiene, que no hace la conexión, que no puso otras cosas que lo hace pensar a los otros y los ayuda a avanzar. Eso es uno, que no vale la pena y es más común de lo que uno cree. Fundamentalmente, si negocias real estate, cada vez que vas a negociar real estate, ¿te preparas? Si negocias todos los días la venta de tu producto, ¿te preparas? O negocias con tu socio todos los días, ¿te preparas? Pregúntense. ¿Con quién estás negociando? ¿Con quién estás discutiendo? ¿Con quién estás trabajando? ¿Con quién tenés esas discusiones? ¿Con quién? ¿Con tu colega de trabajo? ¿Por qué no con las otras gerencias? ¿Por qué no nos preparamos mejor? ¿Por qué la pérdida de tiempo no nos aguantamos cuando alguien nos hace esperar 10 minutos porque creemos que es una falta de respeto, pero nosotros perdemos en una hora, perdemos 20, 30 minutos, nada más, nada menos, porque nos creemos, lo sabemos todos. Eso es una parte. Es una de las razones, las grandes razones que hay. Pero también hay otra. Hay otra. La segunda razón es que no te preparas porque no sabes cómo hacerlo. Mucha gente se cree que prepararse es sentarse a hablar, sentarse a charlar, decirle, a ver, Ovidio, mira, tengo que negociar, a ver, ayúdame. Empiezo a hablar con Ovidio y Ovidio está mirando el teléfono, está mirando su teléfono. Tiene 10 cosas más importantes que escucharme a mí. Y yo, sí, yo, y te preparaste, sí, sí, estuve discutiéndolo con un colega. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, estuve discutiéndolo, discutí todo. Él no escuchó nada, yo no tuve ningún feedback, ni siquiera me escuché. Y bueno, entonces tenemos que ver, tenemos que analizar, es mucho más científico, mucho más importante, tenemos que entender, no solo tengo que entender lo que yo quiero, sino tengo que empezar a entender el VATNA, tengo que empezar a entender cómo es la otra persona, la personalidad, cómo trabaja, tengo que empezar a entender en qué otros lugares ha negociado, quiénes son, muchas cosas. ¿Y por qué? Porque cuando uno quiere ser el mejor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser el mejor. Y hay una gran diferencia. En esa preparación hay una gran diferencia. Y la gente lo ve, lo siente, lo siente. Entonces, si uno quiere, ¿no es cierto? ¿Lo crees o no? Trabajar con los mejores te hace sentir bien. Y ahí está en lo que tenemos que hacer. La gente pone, pone esfuerzo para obtener los mejores, resultados. Uno entiende los intereses reales, pero cuando uno no se prepara, cuando uno no le pone el esfuerzo de entender, de saber lo que está pasando, de ver cuáles pueden ser los resultados, de ver cuál puede ser el fracaso, de ver a dónde podemos ahorrar, a dónde podemos invertir, a dónde podemos tener esto. ¿Quién tiene la experiencia que nos hace falta? Pregúntense eso. ¿Quién tiene la experiencia que te hace falta para cerrar el acuerdo o para generar esa sinergia que no la tenemos? ¿Quién la tiene? Eso tenemos que ver. Entonces, ahí tenemos que buscar. Porque, te lo digo acá en la filmín, es mucho más importante cerrar un acuerdo y prepararse para cerrar el acuerdo en una reunión que no en tres, ni siquiera son tres reuniones, en tres sentadas, en tres, porque hay gente que te hace perder el tiempo. ¿O no? Pero también, nosotros cuando trabajamos acá en el Instituto de Negociación, nosotros te mostramos cómo indirectamente podés hacer que el otro se prepare para que vaya a la mesa. Me decís, ¿cómo? A ver, para, Pablo, a ver, explícame. ¿Cómo? ¿Vos vas a la casa del otro? ¿Vas a la oficina del otro? Le decís, a ver, a ver, vamos, ¿te preparo yo? No, pero hay formas. Hay formas y hay secretos de hacer que el otro se prepare para tu negociación y que el otro elija lo que vos querés en base a lo que vos podés ofrecer. ¿Todo eso cómo viene? Todo viene a través justamente de la preparación, de entender hacia dónde vamos, entender lo que queremos. Por eso, si querés evitar fracasos, si querés y estás buscando mejorar tus resultados, si querés ahorrar tu tiempo, pero en gran en gran proporción, vimos de uno a siete, ¿no? Un minuto de inversión ahorra siete minutos. Te quiero decir que estás en el lugar correcto. Vamos a estar discutiendo las cosas que hacen falta para ser un mejor negociador, para obtener mejores resultados. y permítanme que les muestre esta película. Kevin Korner, 13 días, yo creo que es espectacular. Ustedes se acuerdan en 1962 cuando ese avión voló arriba de Cuba y sacó fotos de que había armamento atómico, misiles atómicos en Cuba, que enseguida desató un conflicto nuclear de una dimensión internacional desde el punto de vista de que Estados Unidos quería atacar, quería desmantelar Cuba antes que se armen, Estados Unidos ponía presión, el ejército de Estados Unidos decía, señor presidente Kennedy, usted no entiende, si nosotros no entramos ya a Cuba y desmantelamos todo, ellos los van a poner en, los van a terminar de armar a los misiles, tenemos que entrar ya mismo, ya mismo, tenemos que entrar antes que ellos armen, que pongan los misiles que están, las cabezas de misiles están atacando, están en el Caribe, están atacando hacia los Estados Unidos, pero Kennedy fue mucho más inteligente que eso, se preparó y empezó a entender cómo es el tema, por qué, por qué Rusia va a disparar primero para, para, para morir segundo, porque todos sabemos que Estados Unidos tenía todos misiles en Turquía, o sea, al momento en que, al momento en que los misiles atacan a los Estados Unidos, ustedes unidos no tienen que ir a Turquía, sino aprieten un botón desde acá, de Estados Unidos y, y Moscú volaba también, o sea que, que eso requiere, requiere entender bien qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que están pidiendo, ese tipo de análisis quiero que ustedes lo conozcan, en los cursos nuestros, nosotros lo estamos dando, estamos analizando, porque nos hace falta ver y fundamentalmente cuando uno ve por una historia donde uno empieza a darse cuenta qué ignorantes que somos cuando no nos contamos a nosotros cuál es la historia que realmente está pasando, cuántas veces faltaste y no te diste cuenta de una negociación porque no te contaste, no te explicaste la verdadera historia, que todo empieza con entender los distintos puntos que hay en la negociación, este, es una de las hojas que nosotros usamos y que creo que ya todos ustedes la tienen, que usamos como una herramienta más como una herramienta común de la preparación, pero uno dice, pero eso es una herramienta simple, para que no caigas en un pozo sin fondo, que nunca vas a salir, ¿por qué? Porque no entendés lo que está pasando, porque como el ejército de los Estados Unidos presionaba a Kennedy para que ataque, para que ataque, gracias a Dios él se tomó el tiempo, tengo yo fotocopias de una hoja amarilla donde él hizo hizo anotaciones durante este tiempo y una carta que él manda en octubre para decir, nos sentemos a discutir, nos sentemos a charlar, esto es importante, todo esto tenemos que verlo, ¿para qué? Para darnos cuenta de que si estás negociando con tu socio, si estás negociando con tu señora, con tu novio, con tu novia, si estás negociando con un cliente, si estás negociando con un proveedor que te está dando dolores de cabeza, si estás negociando con un vecino que no está siendo sincero, entonces empezá a pensar como estas cosas porque, acuérdate, Kennedy, los rusos no le estaban diciendo la verdad, ¿o no? Estaban armándose, fue un accidente, el avión se desvió, cuando se desvía el avión, accidentalmente toma fotos de eso y accidentalmente descubren eso, entonces no caigamos en ese pozo, no caigamos en un pozo sin fondo, veamos, entendamos cómo trabajar con esto, porque lo dijo Benjamin Franklin, si no te preparas, ¿qué es lo que haces? Te estás preparando para fallar, y prepararse para fallar, fallar no tiene nada de malo, sabemos que la persona que escribió el libro de Harry Potter falló doce veces, hasta que por fin le aceptaron el manuscrito y ahí fue cuando ella se convirtió, creo que es una de las primeras autoras que es billonaria, sabemos que jugador de básquetbol, Michael Jordan, también en el colegio secundario le dijeron que no, dedicarte a otra cosa, vos no sos bueno para el básquet, y él fue y les demostró, o sea que una cosa es cuando yo fallo, porque me estoy preparando y voy a seguir preparando a mí, voy a seguir, pero yo sé, estoy, estoy en el ritmo, estoy en esto, otra cosa es cuando fallas, pero fallas porque porque no te interesa nada, porque no te estás preparando, porque no entendés a dónde estás, y vos imagínate si la persona esta que le, que la, la autora de Harry Potter que le, las editoriales le rechazaron el libro doce veces, yo creo que algo ella sabía, o Jordan, Michael Jordan, algo él sabía, pero él se preparaba, entonces está ahí en donde nosotros tenemos que ver, tenemos que acordarnos que no prepararnos es prepararnos para fallar, y no tiene nada de malo fallar, pero si tiene algo de malo no prepararme, por eso yo quiero mostrarles hoy una fórmula, la fórmula que nosotros usamos y que trabajamos acá en el instituto de negociación y como muchos de ustedes estuvieron y vieron cuando hicimos un mini análisis de esta película, o no, como Walt Disney después de 20 años de estar persiguiéndola a la señora Traves para cerrar los derechos de Mary Poppies, después de 20 años él lo cierra, y como lo cierra, él se da cuenta de que para él era una promesa que él le había hecho a sus hijas, pero para la señora Traves estábamos hablando del padre, y a quien no le toca cuando te hablan de tu padre, o especialmente cuando alguien accidentalmente pone en ridículo a alguien de tu familia, y una vez más lo vemos, lo analizamos, estamos hablando de 1961, vemos, analizamos, nos damos cuenta cómo la historia nos puede enseñar, cómo eso podemos aprender y cómo en grupo nosotros podemos ver más y podemos ver las cosas que debemos hacer y cómo las debemos hacer, porque esta gente nos lo demuestra y lo hemos visto una y otra vez, ahí Tom Hams es Walt Disney, para el que no vea la película es una película que ya mismo terminamos acá y pónganse a verla y los invito a que vengan al curso nuestro que hemos abierto ahora de preparación, cómo prepararnos, cómo trabajar en esto que es uno de los grandes problemas y también hacer networking, hacer networking con gente como ustedes, gente como vos y gente que quiere mejorar, como por ejemplo tenemos a Juan Carlos Mejía, abogado espectacular, fue una persona que todavía trabajamos con Juan, excelente, o cientos, muchos de ustedes han visto todos los comentarios que tenemos en distintas partes, en distintas partes de los medios y gente que ha trabajado con nosotros y sabe quiénes somos, pero se los digo, yo creo que la reputación de cada uno de ustedes es lo más importante que cada uno de ustedes tiene, mi abuelo siempre me decía lo más importante que tenés es tu apellido, eso es la reputación, entonces pensemos, vas a hacer una, vas a generar una reputación de débil, vas a hacer una reputación de que no te sabes preparar, vas a hacer una reputación de que no entendés el tema o vas a empezar a trabajar en cómo ser la persona de referencia en una mesa, cómo ser el negociador que la gente quiere detenerte de tu lado, cuántas veces has estado en esa, en esa donde hay gente que vos sabes, uy no, no, ese se pone mal, grita, insulta, esto, el otro, dejálo que vaya para el otro lado, cuando juegas al fútbol, cuando que cada uno elige, bueno vos elegís uno, yo elijo otro, y si te toca a vos elegir a una persona así, ¿por qué? porque no saben prepararse, no saben prepararse para manejar sus emociones, no saben manejar las emociones de los otros, no saben cómo persuadir para que el otro, escuchemos bien, el otro, diga lo que vos querés, y es importante, porque eso es una de las claves, una de las claves de saber prepararse, empezar a trabajar ahí, empezar a entender cómo yo puedo, no solo captar los intereses de la otra parte, captar la necesidad y captar el problema, porque estoy buscando cuál es ese dolor que ellos tienen, y ahí, en esa negociación, que no existe nada espontáneo, pero yo puedo empezar a entender y puedo ver cómo trabajar, cómo hacer de lo que el otro quiere escuchar, quiere, sabe, yo estoy y me doy cuenta, pero no para manipular, al contrario, para ayudarlo, que él sepa que estoy de su lado, que estamos trabajando juntos, eso te da la preparación, si no estamos como desesperados, desesperados, sabiendo, bueno, bueno, pero yo quiero esto, porque yo quiero otro, pero cuando uno se prepara, uno tiene esa magia de saber y entender hacia dónde uno va, lo que quiere, lo que tiene, y cómo vamos a ir dándolo, busca, busca entender, busca conocer, no solo los intereses, sino la necesidad, el dolor, el problema, ¿no? Otro, otro cliente nuestro, que ustedes lo ven acá, él aparece siempre acá, el doctor Julio Boguet, aparece siempre en los masterclass y hemos trabajado y seguimos trabajando desde que, no sé cuánto ya, ahora se acaba de comprar una clínica, así que está un poco, está un poco ocupado, pero la negociación de la clínica fue dura, lo que le dio a él, el cash flow para comprar esa clínica, fue el secreto de entender más a sus clientes, de establecer esa confianza mejor con sus clientes. Entonces, ustedes vieron que mucha gente, lo primero que hace cuando están trabajando es pensar, bueno, yo tengo que cambiar de profesión, tengo que cambiar, o si yo estuviese haciendo tal otro, si yo hubiese elegido ser banquero, si yo hubiese elegido ser esto, si hubiese elegido, y empezamos a pensar lo que hubiese pasado, en vez de darnos cuenta, creo que tengo el frente mío, acá tiene un excelente ejemplo, excelente ejemplo de una persona que conquistó lo que quieras, y se abre camino él solo, es médico, pero es un lince negociando, entendiendo eso, y por qué, porque llega a entender a su cliente, y de ahí, entonces, hay, hay pasos, hay pasos que nosotros acá te los podemos enseñar, que te podemos ayudar a cada uno de ustedes que esté interesado, podemos ayudarle a trabajar en cómo prepararse, porque es una, es una mejora continua, no es nada que lo, lo vemos ahora y estamos, no, 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 hay que, hay que, hay que hacer casos prácticos, hay que, hay que tratar, hay que ver, hay que ver, hay que analizarlo, no, hay que entender, por ejemplo, los beneficios de prepararse con, teniendo paso a paso la estrategia, teniendo un método probado, porque muchas veces nos preparamos sin un método probado, nos preparamos con intuición que es buena, pero para qué usar la intuición cuando tenemos forma, cuando tenemos, por ejemplo, esa herramienta de las 10 preguntas, cuando podemos construir una estrategia que es ganadora, cuando podemos saber cómo saltar, cómo lograr esa venta, cómo lograr ese acuerdo y cómo voy a identificar lo que quiero, cómo yo puedo agarrar y ver, bueno, si yo quiero escalar mi negociación y qué es lo que es posible, cómo descifro ese banner, todos esos puntos, todos sabemos, los sabemos, los trabajamos y tengo, qué hago con el acuerdo negociado, tengo alguna alternativa fuera de la mesa que satisfaga mis intereses y que sea real, que sea concreto, que ejecutable, que uno esté pensando cuál de esas puertas es. Gente, para los que no me conocen, soy Pablo Linzuan, experto en negociación hace más de 26 años que me dedico a esto, soy el fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, tengo el libro Nunca temas negociar, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui a la Universidad de Manchester en Inglaterra y de ahí estuve acá en la Universidad de Harvard, más importante que el tema de dónde estudié, creo que son los clientes participados en más de 10.000 negociaciones, he ganado para mis clientes o los he ayudado a ganar más de 500 millones de dólares y todavía sigo y soy consultor y coach de ejecutivos, altos ejecutivos de multinacionales, de gobiernos, empresas como Google, con Google es a través de la Universidad de Pensilvania, Bimbo, Heinz, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que una de las partes que no nos damos cuenta cuando entramos a una negociación es que ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu estilo de negociación? Y no es algo que yo diga no, bueno, todos, todos acá, bueno, si estamos todos, todos vamos a tener un estilo cooperativo, todos, si estamos acá vamos a tener un estilo, es mentira, si escuchás a alguien que te dice eso, corre, huí, huí, si dicen, mirá, yo te voy a dar 10 videos y estos 10 videos te van a hacer mejor, huí, huí, corre, corre, porque te están mintiendo, te están robando, tenés que entender a la persona, tenés que ver los valores de la persona, tenés que ver, tenés que ver cómo la persona se siente cómoda, tenés que ver cómo esa persona maneja conversaciones difíciles, maneja conflictos, qué tácticas utiliza, cómo ve el ganar, ganar, si le interesa el ganar, ganar, o no, cuántas veces no te interesa el ganar, ganar, y por qué si no te interesa el ganar, ganar, tienes que seguirlo, si no me interesa, si yo estoy trabajando con Luis Moreno y no tengo interés porque no, no, no veo, no me veo yo trabajando en Buenos Aires, estoy, tengo otra oportunidad de trabajar, no, no lo sé, aquí en New York, me queda mucho más cerca, Buenos Aires son 10 horas de avión, Nueva York es una hora de avión, entonces, no hay un ganar, ganar, él puede tener una excelente oportunidad pero no es mi oportunidad, o no, que es la capacidad de ajustar estrategias, escenarios, la comprensión, cómo comprendes, cómo trabajas en esa preparación para entender, acá está la mesa de negociación, veamos, descubramos ese estilo, esos conflictos, la conversación es difícil, cómo las llevamos, esas técnicas de crear valores y ganar, ganar, esto tenemos que ver, cómo llegamos acá en el instituto de negociación, a ver, a discutir todo eso, y justamente, a través de casos prácticos, casos prácticos, también, no solo videos tutoriales, pero ustedes ven los casos prácticos analizando otros videos, analizando grandes negociaciones que te dan el poder de que, de armar tus propias herramientas, gente, armen sus propias herramientas, dejen de que, el sistema de educación cambió, y todos sabemos que el sistema de educación, la única gente que se educa es la gente que, como ustedes, les pone esfuerzo, busca, analiza, cuestiona, los otros, el sistema de educación en el que hemos vivido, es un sistema de educación en que, lo que genera es muy buenos empleados, y muy buena gente que no discute, que no, que lo único que tiene que hacer es ejecutar lo que le dice, porque detrás hay un gobierno, o detrás hay alguien que está, eso, está cambiando, y hoy en día lo sabemos, por eso es que está tan de moda, porque sirve el coaching, coaching uno a uno, el coaching grupal, las clases en vivo, como las tenemos ahora, como las discutimos, como podemos analizar, como podemos ver, o puedo leer, y podemos intercambiar ideas, y todo eso lo hacemos uno a uno, ahora quería simplificar la importancia que tiene, y cuáles son las mejores herramientas, cuáles son los mejores puntos, la clase pasada, el martes pasado les comenté que estamos preparando un curso magistral de preparación, déjenme que les muestre, el curso magistral de preparación tiene videos tutoriales, tiene un valor básico de casi mil quinientos dólares, mil cuatro cincuenta y nueve, los videos tutoriales son trescientos dólares, el material teórico ciento ochenta dólares, las clases grupales de discusión tienen un valor de quinientos dólares, las clases de coaching uno a uno tienen un valor de cuatrocientos noventa y nueve dólares, todo eso te da un valor de mil cuatrocientos cincuenta y nueve, pero hoy ahora estamos trabajando en esto, lo estamos lanzando a este curso magistral y lo hemos lanzado aquí en YouTube, muchos de ustedes ya lo han visto aquí en YouTube, que es ciento, va a tener un valor de ciento cuarenta y nueve dólares, y por qué estamos buscando, estamos buscando justamente gente que quiera aprender de los mejores, que quiera aprender de cómo entender y cómo discutir, estamos buscando gente que no, que no venga acá únicamente porque no tengo nada que hacer y es gratis, estamos buscando gente totalmente comprometida, que cada uno que cuando veas al de al lado es porque el de al lado necesita y quiere mejorar y vas a hacer preguntas y si no, cuando hagamos el análisis del abogado del diablo nos vamos a dar cuenta o no, no es muy buena película y hay hay mucho que aprender de un negociador y cómo negociar, cómo trabajar en momentos difíciles, por eso, únicamente para la gente nuestra, para la comunidad nuestra, la gente que nos sigue, tenemos una oferta espectacular, un 75% de descuento de descuento y esto y esto ¿saben por qué lo traemos y lo queremos dar? porque muchos de ustedes saben que cuando a nosotros nos dicen corta un árbol ¿qué es lo que hacemos? ¿enseguida qué hacemos enseguida? ¿enseguida empezamos a achar? ¿o no? cuando dicen corta el árbol empezamos a achar, pero cuando te dicen corta ese árbol es el momento de hacer ¿qué? ¿empezar a achar? Abraham Lincoln nos enseñó que él dice dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro horas afilando el hacha entonces el tiempo es la pregunta es ¿cuándo es el momento apropiado para cada uno de nosotros que afilemos el hacha? ¿ante de ir al bosque? ¿o lo afilemos cuando estamos en el bosque? lo hagamos ahora lo hagamos ahora porque lo peor que nos pasa y lo las peores consecuencias es Pablo necesito que me ayudes ¿por qué? ¿qué pasa? no estoy con este problema esta semana la semana que viene no hay tiempo tenemos esto pero lo que pasa es que esto yo puedo entender que es todo muy importante pero perder cuidado que toda la gente que lo hace con tiempo es la gente que sabe y gana no cometan el error de empezar a pegarle al árbol por seis horas sin poderlo cortar porque no tuvieron el tiempo la certeza de agarrar ahora justamente ahora quería lanzarlo estamos dándolo acá lo dimos el viernes pasado lo hablé ya entró un montón de gente vamos a hacer esta semana vamos a ver no sabemos bien bien pero hoy en día por solo 37 dólares van a estar en el grupo con nosotros déjenme que les explique bien cómo es porque tenés que poner un código cuidado si vos vas a la página es 149 dólares tenés que poner un código el código es pablo pablo 2022 pusimos un poco fácil pone pablo el nombre mío espero que te acuerdes pablo va a ser tu tu coach 2022 el año pablo 2022 cómo haces dónde lo pones y para por las dudas está sumamente explicado acá lo pones cuando entras a la página pones el código pablo 2022 y pones aplicar si te olvidas el código está acá acuérdate en la página se está armando un grupo espectacular de ahí qué es lo que pasa cuando entras ahí te da esto te sale ahí te sale 112 dólares de descuento para la gente nos dice cuánto dura el curso nosotros te vamos a garantizar que vas a ser una de las mejores personas en prepararte en toda negociación no te vamos a poner tiempo pero yo calculo que cuatro cinco semanas máximo va a ser porque esto es una parte de lo que es negociación una parte entonces vale la pena que inviertas no estás invirtiendo ni siquiera un café a la semana o sea que si no podés esto esto no es para vos el que no puede esto no es para él pero se lo hemos bajado para armar un grupo espectacular un grupo ninja un grupo que quiera discutir que quiera ver que quiera cosas pero también que tenga que tenga materia gris no porque a quien le gusta estar en un grupo intelectual sin que haya materia gris no a nadie a nadie imagínense que estemos en un grupo para discutir cosas pero nadie sabe de lo que estamos hablando sería una sería como una gran pérdida de tiempo por eso si esto es para vos ya entra porque lo vamos a sacar estamos buscando ya entra te repito de 1459 ahora en este momento está en 37 dólares 37 dólares van a ser varias semanas vamos a trabajar juntos vamos a estar vamos a hacer reuniones va a haber interacción entre ellos va a haber una a través de un whatsapp a través de de zoom es zoom privado no no tiene nada que ver con los masterclass es es grupo que se hace aparte pero te te garantizo que vale la pena entras ya hay una persona este que me decía hoy no ya vio la mitad de los videos lo felicito tener los videos tener material tener el capítulo de mi libro en preparación pero no solo prepararte en estas preguntas si no tenés que tener prepararte psicológicamente hay muchas cosas que nos vamos a preparar y vamos a discutir y vamos a ver estamos buscando gente como vos que nos ayude a nosotros a crecer que nos ayude a nosotros que venga con esas que venga con esas distintas perspectivas perspectivas del gobierno perspectivas políticas perspectivas de empresa perspectivas de una empresa pequeña perspectiva de una empresa grande perspectiva de un departamento distintas perspectivas como me acuerdo una de las negociaciones con una persona en bimbo donde cuando empezó la negociación lo único que esta persona quería era está esta posición yo le quiero esta posición el uno y el que haría yo digo pero pero el dinero y esto y el otro y el otro había un montón de otras cosas no lo había pensado o no cuántas veces estamos hablando de una persona extremadamente bien pero la ambición por ahí nos ciega hay cosas que nos hacen que tener otra perspectiva nos ayuda uno de los mejores clientes nuestros en este momento es una empresa que cuando este ejecutivo le pusieron una oferta era para entrar como este director de operaciones hoy en día es el CEO y y fue creciendo fue creciendo una persona que ¿saben por qué yo lo cuento? porque realmente cuando hablo de esta persona me me emociona cuando esta persona este me contrató esta persona ni siquiera él tenía el dinero para contratarme la persona que me pagó a mí para que yo lo ayude a él fue su señora tres hijos la señora me pagó a mí la señora tiene una posición de docente ella me pagó a mí los honorarios para que lo ayude al marido a negociar esa posición donde la negociación no solo fue como esta empresa no tenía todo el dinero negociamos también parte de 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 equity en parte de acciones forma de pago lo logra la empresa anda bien hace un resultado extraordinario de ahí la empresa sale busca dinero las acciones de él en un año se fueron de 500 mil dólares en dos años y medio ella fue el CEO o sea hay un montón de cosas que suceden y no suceden cuando sabemos negociar cuando sabemos buscar y sabemos valorar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos y la ambición que tenemos acuérdense entren acá es muy fácil la página linswine.com prepararse es muy fácil entren ya porque en cuanto la bajamos la bajamos no me escriban en el chat no Pablo cuando la bajamos y esto es para todos para lobistas tenemos lobistas como Jorge esto es para todo tipo de gente que necesita porque mirá lo que dice la larga experiencia en estos temas es como les digo ustedes se creen ustedes piensen si sos una persona que estás viviendo y sos la persona que que lleva a los chicos al colegio los trae los lleva y tu señora es la que la que paga de que ¿por qué? porque tu trabajo no él les tenía pero no 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 entonces imagínense la parte trabajar con él para realmente ver lo que no solo lo que él puede hacer sino lo que se merece y por qué se lo merece y cómo decirlo pero más difícil cómo pedirlo ahí fue ahí fue donde empezamos a hacer la diferencia y todos lo podemos hacer todos tenemos que ver como hispanos como latinos tenemos que aprender a trabajar tenemos que aprender a cómo cómo hace porque lo digo lo veo a diario trabajé en un caso pensemos en un caso tuyo porque en cuanto vos veas y cuando vos tengas skin in the game cuando tengas la piel en el juego es cuando te vas a empezar a dar cuenta lo que realmente querés y lo que realmente se merece es tu familia tu empresa tu comunidad tu país cómo vamos a trabajar en esto vamos primero vamos a determinar cuáles son esas herramientas pero no solo la herramienta que vos viste que la tienen todos no hay algo detrás que es únicamente para la gente que está con nosotros obviamente la gente que nos ayuda es cierto que nos ayuda que nos ayuda es que contribuye hay herramientas muy poderosas que te van a ayudar que te van a hacer vamos a ver la simulación de casos prácticos ¿no? vamos a ver cómo obtener el feedback pero la gente por ahí se cree que el feedback mío es lo único que vale no te puedo dar ni idea cuando escuches el feedback de otros compañeros por eso lo hacemos en grupo se murió el tema del uno al uno que voy a hablar con vos voy a trabajar con vos sí voy a trabajar en tu estilo vamos a hacer una entrevista ya están haciendo muchas personas ya están contestando el cuestionario para hacer para entender un poquito y ver el estilo de cada uno porque uno tiene que mejorar el estilo no eliminarlo y no cámbiarlo uno tiene que mejorar lo que uno sabe y ver a dónde trabajamos dónde trabajo mejor en base a eso mejor no vamos a cambiar para qué vas a cambiar no hay que no hay que cambiar lo que no está roto pero vamos a mejorar y vamos a ver las tácticas herramientas casos prácticos cosas como les contaba de las películas de los 13 días ¿no es cierto? el abogado el diablo cosas que nos dan videos tutoriales que te van a gustar pero también videos y películas que te van a ayudar a que ese coaching grupal a que esas clases en vivo sean mucho más fácil porque es el compromiso nuestro no es sólo que aprendas sino que te guste aprender y que trabajemos en eso por eso estamos totalmente este es un bonus totalmente gratis que están acá yo tengo las películas en inglés por eso las hemos puesto en inglés pero y acuérdense vamos a ver herramientas como estas y a todas las personas les vamos a dar un certificado les vamos a dar un certificado de finalización porque vamos a hacer todos los años esto queremos lanzar todos los años para que la gente la preparación es un tema clave un tema delicado y es un tema que queremos empezar a trabajarlo y no sólo dar el certificado sino a los mejores vamos a tener una entrevista uno a uno y cómo lo hacen ellos cuál es la diferencia que ellos generan y cómo lo generan sí es verdad voy a decir cómo sí esa es la cara que tenemos que tener todos 37 dólares ustedes me han escuchado así que si alguien tiene algún problema de garantía el 100% si por algún motivo pero por algún motivo decir no Pablo acá no me ha enseñado lo suficiente no me ha enseñado lo que realmente tiene que aprender eso aquí está listo garantía 100% lo único que tienes que hacer es entrar a esta página y poner este código como lo hizo gente como Antonio Suárez ¿no? esta persona los ejercicios compartidos el proceso no nos olvidemos el proceso el proceso es lo que vamos a trabajar en ese proceso y vamos a cosas ¿para qué? para tener los beneficios de la preparación para como decíamos por cada minuto vamos a ahorrar 7 minutos vamos a identificar claramente lo que quiere el otro vamos a ver cómo trabajar con la contraparte para lograr los objetivos del otro pero que él elija lo que nosotros queremos por eso entra ya mismo acá linsuain.com prepararse prepararse entrar prepararse ¿no? y bajar ya mismo entra y nos vemos en el próximo video en el video de acá de hay todos unos videos toda una serie de videos que que estamos poniendo y vamos a tener las clases por Zoom la próxima semana y la otra son clases donde vamos a hacer todos los análisis de los estilos de negociación individuales de cada una de las personas una vez que cierra cierra así que está acá entra ya mismo y prepararse gente tenemos que prepararnos para todas nuestras negociaciones hoy cambió un poco el estilo porque realmente estamos buscando de todo el grupo nuestro gente como te digo este que quieran estar arriba del promedio gente que que todos tenemos que tener yo estoy invertido Camil está invertido Tomás está invertido Bayer está invertido Martín está invertido estamos todos invertidos en esto estamos todos trabajando para darte una experiencia espectacular ya lo vas a ver y vamos a trabajar vamos a trabajar tenemos los videos de preparación tenemos los videos los powerpoint tenemos las discusiones vamos a hacer los grupos estamos buscando gente que esté invertida no cualquiera no cualquiera en este sentido a lo mejor no es tu tiempo a lo mejor tu tiempo es para cuando entras a la jungla cuando estás en medio de la jungla querer aprender como hay gente que no sabe que tiene rueda de auxilio y se da cuenta que necesita elevar el auto cuando está en el medio de la ruta a 60 grados de temperatura o no entonces ahí si es difícil aprender tenemos un excelente equipo que está por detrás y estamos apoyando y queremos hacer este grupo elite de preparación que vamos a empezar todos a trabajar uno a uno el mastercard no cambia todo esto no cambia pero si hay algo extra que va a llevar una hora a la semana una hora dos horas y por eso mismo le estamos dando va a tener acceso a la plataforma nuestra la plataforma nuestra es espectacular la mejor plataforma en Estados Unidos para coaches y gente que educa online es la que tenemos nosotros calla ustedes se van a dar cuenta no van a tener problemas del código no van a tener problemas de nada así que los invitamos ya mismo bajen está acá la hoja los invitamos porque lo que quiero hacer es pasarte un link por whatsapp te voy a pasar un link en cuanto te suscribas envíame un email envíanos un email a nosotros mandame con tu teléfono pone el país y pone tu teléfono pone todo como lo haces en whatsapp para analizar tu estilo de negociación que es una parte de es un punto de partida que empecé a pensar cuál es tu estilo pero cómo mi estilo el estilo de cómo trabajas con los conflictos eso es lo que vamos a ver vamos a ver cómo cómo interactuas con conflictos cómo te sentís más cómodo o más cómoda trabajando desde ahí es donde empezamos a analizar empezamos a trabajar hay gente distinta en eso entonces te invito a que trabajemos a que esta semana y la semana que viene que trabajemos que veamos tu estilo de personalidad veamos los videos empecemos a trabajar para tener estas reuniones y poder discutirlo nos vemos en el curso de preparación y la semana que viene vamos a seguir otro tema con el próximo libro con la continuación del libro de el poder cómo cómo es el poder en la negociación